Estas vacaciones de fin de año, Eugenio Derbez decidió consentir a la pequeña Aitana, por lo que la llevó a Disney a conocer a Mickey Mouse. A través de su cuenta de Instagram, el feliz papá, Eugenio Derbez, compartió un par de fotos del increíble momento. En la primera aparece con Aitana, Alessandra Rosaldo con orejas de Minnie Mouse, y Badir Derbez muy sonrientes en Disneyland, con el texto, Family Team. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.